La duda quedó sembrada. No, yo entendí exactamente otra cosa. Entendí como diciendo, mira, mejor no te contesto. Como que algo sabe. A mí me dio a entender, me genera duda, pero la verdad no estoy muy en la negociación finita. Pero bueno, no importa, eso se va a ver hoy. Tampoco va a especular demasiado. Vamos a ver. Yo te digo, en el mejor de los casos para Villarruel, porque el peor de los casos es que si ella va a la votación y la pierde, que pierde la mitad de la popularidad que tiene. La mitad. Y está considerada, después de Milley, ella y Bullrich, como los más populares del gobierno. Así que yo espero que sepa lo que está haciendo. La verdad, que se guarde un as bajo la manga. La historia te demuestra que normalmente no tiene ningún as bajo la manga, pero bueno, supongamos que lo tenga. Pero me imagino, qué sé yo, que la excusa del liderazgo lo llama. Victoria, ¿qué me está haciendo? Le dice Javier. No mandé a votar. Y Victoria le digo, voy a ir presa. Me van a denunciar por incumplimiento de los deberes funcionarios del público. Tengo que cumplir con el reglamento, Javier. No puedo no hacerlo. Sí que puedo hacerlo. No, no, perdoname, discúlpame. Mi cuero, el que me juego. Yo tengo que llamar, que le diga sí. Es el mejor de los casos para Villarruel. Porque a mí el caso de que ella esté segura de que va a ganar la votación, no me cierra. No me cierra.